¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, cómo convertir una fracción a porcentaje, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Mira, esta es una fracción, el número de arriba se llama numerador y el número de abajo denominador, el denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos el entero y el numerador nos dice cuántas partes tomaremos del entero, facilísimo ¿verdad? Aquí tenemos esta fracción que es un medio, lo primero que tenemos que hacer es convertirla a decimal y esto se hace dividiendo numerador entre denominador, o sea 1 entre 2 y al dividirlos me da como resultado 0.50, ahora este decimal lo convertiremos a porcentaje y esto se logra multiplicándolo por 100 o lo que es lo mismo mover el punto dos lugares a la derecha, 1, 2 y listo, me da como resultado 50%, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tenemos esta fracción que es 3 cuartos, lo primero que tenemos que hacer es convertirla a decimal y esto se hace dividiendo numerador entre denominador, o sea 3 entre 4, al dividirlo me da como resultado 0.75, ahora este decimal lo convertiremos a porcentaje y esto se logra multiplicándolo por 100 o lo que es lo mismo mover el punto dos lugares a la derecha, 1, 2 y listo, me da como resultado 75%, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, ejemplo, aquí tenemos esta fracción que es 2 octavos, lo primero que tenemos que hacer es convertirla a decimal y esto se hace dividiendo numerador entre denominador, o sea 2 entre 8, al dividirlo me da como resultado 0.25, ahora este decimal lo convertiremos a porcentaje y esto se logra multiplicándolo por 100 o lo que es lo mismo mover el punto dos lugares a la derecha, 1, 2 y me da como resultado 25%, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tenemos esta fracción que es 5 novenos, lo primero que tenemos que hacer es convertirla a decimal y esto se hace dividiendo numerador entre denominador, o sea 5 entre 9 y me da como resultado 0.5555, ahora este decimal lo convertiremos a porcentaje y esto se logra multiplicándolo por 100 o lo que es lo mismo mover el punto dos lugares a la derecha, 1, 2 y me da como resultado 55.55%, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tenemos esta fracción que es 1 tercio, lo primero que tenemos que hacer es convertirla a decimal y esto se hace dividiendo numerador entre denominador, o sea 1 entre 3 y me da como resultado 0.3333, ahora este decimal lo convertiremos a porcentaje y esto se logra multiplicándolo por 100 o lo que es lo mismo mover el punto dos lugares a la derecha, 1, 2 y listo, me da como resultado 33.33%, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego.